En el programa de Suelta a la Sopa estuvieron conversando acerca del velorio que se les realizó a Vicente Fernández y comentaron que la Secretaría de Cultura le habría dicho a la familia Fernández para que le hicieran esta actividad a Vicente allí en el Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura les ofreció a la familia velar en cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo la familia les habría respondido que no, que lo que ellos querían era darle un último adiós allí en el rancho de los Tres Potrillos como Vicente lo habría querido junto a su familia y por supuesto con todos sus seguidores y que querían hacer algo un poco más privado. La familia les respondió a la Secretaría de Cultura que en este momento no, que prefería velarlo junto a la familia. Y otra de las cosas que Vicente no quería y lo dio a conocer es que lo llevaran de un lado a otro, por supuesto, cuando él partiera físicamente, porque iba a parecer como si fuese un muñeco y es algo que a él no le gustaría que hubiesen hecho. Pero decía que no quería que lo pasearan por ningún lado como un muñeco, que eso iba a ser muy desagradable. Algo que ahora están asegurando es que los mismos de Bellas Artes antes no querían tener nada que ver con Vicente Fernández, pues uno de los sueños de él era poder cantar en ese lugar, pero las mismas personas de este palacio se lo negaron por completo porque no consideraban agradable su música. Y ahora después de negarle en varias ocasiones este privilegio, ahora querían que le dieran el último adiós en este lugar y aseguran que como Vicente es considerado uno de los más grandes de esta música, pues ellos querían como que quedar bien al recibirlo en estos momentos, pero para qué se toman el tiempo en pedirle esto a sus familiares cuando muchas veces Don Vicente quiso estar aquí y no se lo permitieron, ya él no está físicamente y no va a poder gozar ni disfrutar este privilegio, así que pienso que está de más esta petición por parte de los encargados de Bellas Artes. En este mismo palacio habrían estado muchos grandes artistas como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y muchos más, pero también habrían tenido el honor de estar allí Juan Gabriel y Lola Beltrán y Vicente quería ser el tercer cantante mexicano que hubiese participado en ese lugar, pero se lo negaron, tal vez por este motivo su familia se negó a llevar los restos del cantante a ese lugar, pues en vida le querían cobrar por cantar ahí, aunque no se puede decir que por esa razón la familia no quiso llevar a Don Chente al palacio, porque también sabemos la posición de Los Fernández, que fue siempre hacer la última voluntad del cantante por tal motivo, antes de llevarlo a otra parte le hicieron sus servicios en el rancho de Los Tres Potrillos, aparte de que este lugar fue el más especial para él. Fueron muchas las personas que querían que Vicente Fernández fuese llevado a la ciudad de México, pero Gerardo Fernández dijo que el cuerpo de su padre no se iba a mover del rancho de Los Tres Potrillos y como esto lo quiso Vicente se iba a respetar su deseo. Si te gustó el video dale like, si es primera vez que pasas por el canal suscríbete y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.